El domingo regresaste a Cooperstown, pero ahora ya un poquito más relajado, tu segunda vez. ¿Cómo fue vivir esa experiencia ya en Cooperstown este fin de semana? No, no, ya no tenía que hacer nada. Tenía que levantarme mucho más tarde. En mi primer año tenía que levantarme a la 9, a la 10 para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero ahora este año compartimos más con los que ya han metido en el Salón de la Fama antes primero que yo. Bueno, esos niñitos que están aquí, los que están viendo televisión, que quieren llegar un día a un campo de béisbol a jugar, a ser un Vladimir Guerrero, ¿qué mensaje le das a ellos? Bueno, que siempre tengan a Dios siempre adelante y que lo que uno trata es que no se lleven de lo que dicen de las otras personas, que no quieren ver a un niño crecer o a un niño hacer su... que estudien también y que siempre tengan respetar a su manager o a su coach. Me comentaste que en un momento por el racismo pensaste dejar el béisbol y hoy recibes la llave de esta ciudad como dominicano y después de pasar por eso. Ahora al recibir esta llave, ¿qué se siente? Me siento contento. No es por el racismo, sino que supe el cansancio, no iba a jugar cinco meses, en lo que iba a jugar son tres meses. Sí, había racismo, pero no salía para la ciudad, sino del play al apartamento y eso salió en un noticiero, en la noticia, en el mismo play nos lo dijeron a todos los latinos. ¿Verdad y satisfecho con el rendimiento del hijo? Bueno, me siento contento y que Dios me lo siga bendiciendo. Yo creo que si no tiene lesión, él puede hacer buen trabajo. Mucha felicidad y gracias. Siguiendo los pasos del papá, Junior. Sí, exactamente, pero ya yo hice, él tiene que hacer mucho. Brady, ¿sabes que Junior ya ha su corto tiempo en Grandes Díaz? Su nombre ha sido tan popular y gracias a ti, pero ahora es su tiempo de hacerlo para él. ¿Qué le dices a esas personas y a él especialmente, para que él haga su propio camino? Bueno, yo le digo que vaya a hacer, que siempre su mente en alto y que un día adelante va a ser buen trabajo. Y ya, como le dices, a veces le dicen que si tú quieres ser igual que tu papá o mejor que tu papá, y él es lo que le dice. Hacerme el mismo trabajo y a veces lo que le doy consejo es que a veces está un poquito afuera, le digo que se meta más para el home y que haga buen swing. ¿Tú que te vas a superar? Bueno, ya yo hice, como te dije, ya yo hice, hay que esperar. Que Dios me le dé salud, que Dios me le dé salud, yo sé que él va a hacer buen trabajo. ¿Hay un mensajito para todas las fanaticas latinas que te ve y los dominicanos ahora mismo? Bueno, que sigan viendo la pelota y que van a subir mucho más latinos, nada más no dominicanos, sino que tratamos de seguir poniendo nuestra bandera en alto, nuestra comunidad, los latinos. Siempre queremos, siempre compartir con mucha gente aquí en Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.